Son temporadas de lluvia aquí en el puerto y como siempre aparecen las fallas en la infraestructura de la ciudad. Baches, pozos y ahora toca el turno a los charcos. Acudimos en esta ocasión a la curva que está adelante de la entrada al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta donde por medio de tu denuncia CPS nos indicaban de un enorme charco que tiene mucho tiempo ahí. Este cuerpo de agua estancada está sobre la avenida de ingreso rumbo hacia el centro de la ciudad teniendo una dimensión de por lo menos 15 metros y creando un problema para los conductores que tienen que sacarle la vuelta. Hay que destacar que a simple vista se ve que esta parte de la avenida está en total desnivel por eso el agua queda atrapada ahí y con el tiempo y el calor crea un nido de moscos y un olor fétido. Pudimos notar que en la jardinera del nodo que conduce el aeropuerto hay un canal de aguas que termina precisamente en la zona del charco alimentando más con agua esta laguna ayudando a que nunca se seque. Desconocemos si exista una alcantarilla o una zona de desagüe abajo de este charco o si existe debe de estar tapada pero definitivamente se necesita pronta respuesta por parte del ayuntamiento para acabar con este problema que tiene ya varias semanas y que pudiera ser un riesgo para conductores y un perfecto criadero de moscos. Para CPS Noticias, Ángel Martínez.